Bienvenidos a otro fascinante recorrido por las maravillas naturales del mundo. Hoy nos transportaremos a un lugar donde la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor, en una tierra de fuego y hielo. Nos dirigimos a Islandia, un país conocido por sus paisajes dramáticos, que parecen sacados de un cuento de fantasía. Y en el corazón de esta tierra mística, encontraremos una de las cascadas más emblemáticas del país, la impresionante Seljalandsfoss. Prepárense para un viaje visual y emocional que los llevará a explorar no sólo la majestuosidad de esta cascada, sino también la historia, la geología y las experiencias únicas que ofrece a quienes se aventuran a visitarla. Suscríbete, activa la campana para estar al tanto de los nuevos vídeos y dale like si te gusta el contenido. Seljalandsfoss se encuentra en el sur de Islandia, a lo largo de la famosa carretera de circunvalación, conocida como la Ruta 1, que rodea la isla. Esta cascada es parte del río Seljalandsa, que se origina en el glaciar Eijaf-Hajajokul, un nombre que muchos recordarán por la erupción volcánica que paralizó el tráfico aéreo europeo en 2010. La cascada se desploma desde una altura de 60 metros en un salto limpio, formando un espectáculo natural que atrae a miles de visitantes cada año. Lo que distingue a Seljalandsfoss de otras cascadas es la cueva detrás de ella. Una senda que rodea la cascada permite a los visitantes caminar justo detrás del muro de agua, una experiencia única que ofrece vistas inigualables del paisaje circundante a través de una cortina de agua. Desde esta posición privilegiada, se puede apreciar la inmensidad de los campos de lava cubiertos de musgo que se extienden hacia el horizonte, mezclándose con las verdes colinas y montañas de la región. Islandia es una tierra de mitos y leyendas, y Seljalandsfoss no es una excepción. Su nombre, como muchos otros en Islandia, tiene un significado muy específico. Es Seljalandsfoss y se puede descomponer en tres partes. Es Sel, que se refiere a los establos que solían estar en las cercanías, Jaland, que significa e campo y o e tierra y en islandés antiguo, y e fas, que simplemente significa e cascada. Entonces, el nombre podría traducirse como la cascada de la tierra de Sel. En la tradición popular islandesa, se dice que esta cascada era un lugar sagrado para los primeros colonos nórdicos que llegaron a la isla. Algunos relatos incluso sugieren que este fue un lugar donde se llevaron a cabo rituales de agua, debido a la presencia constante y poderosa del agua que cae. Aunque estos son solo mitos, contribuyen a la sensación de misterio y espiritualidad que se siente al estar en la presencia de Seljalandsfoss. Además, en tiempos más recientes, Seljalandsfoss ha servido como escenario natural para varios vídeos musicales, documentales y películas. Esta fama ha ayudado a consolidar su lugar no solo en la geografía, sino también en la cultura popular global. Visitar Seljalandsfoss es una experiencia que va más allá de la simple observación. Desde el momento en que llegas al estacionamiento, ubicado a poca distancia de la cascada, el sonido del agua al golpear las rocas te envuelve, invitándote a acercarte más. La caminata hacia la cascada es fácil y está bien señalizada, lo que la hace accesible para personas de todas las edades y habilidades. La verdadera magia comienza cuando te acercas lo suficiente para sentir el rocío en tu piel. Aquí es donde puedes decidir si caminar detrás de la cascada. La senda puede estar resbaladiza debido al agua, así que se recomienda calzado adecuado, si es posible, llevar una capa impermeable. Al cruzar detrás de la cascada, la perspectiva cambia por completo. El mundo exterior queda enmarcado por el muro de agua, ofreciendo una vista impresionante que es difícil de describir con palabras. Es un lugar donde las fotos y vídeos no pueden captar completamente la majestuosidad del momento. Durante el verano, el sol de medianoche ilumina la cascada con un resplandor dorado, creando un ambiente casi surrealista. En invierno, la cascada puede estar parcialmente congelada, transformándose en un paisaje de hielo que parece salido de una postal navideña. Para quienes buscan una experiencia aún más completa, a pocos minutos de Seljalansfos se encuentra otra cascada menos conocida, Gljufrabuy, que se esconde dentro de un cañón estrecho. Esta cascada, aunque más pequeña, ofrece una experiencia más íntima y es una joya escondida que muchos turistas pasan por alto. Es importante recordar que, aunque Seljalansfos es una atracción turística muy popular, también es un entorno natural que debe ser protegido. La afluencia de turistas ha llevado a un aumento en la erosión del suelo en las áreas cercanas a la cascada. Las autoridades islandesas han implementado medidas para mitigar el impacto, como la construcción de senderos de madera y la instalación de señales que instan a los visitantes a mantenerse en las rutas designadas. Como visitantes, es nuestra responsabilidad respetar estas medidas y asegurarnos de no dejar rastro. Islandia es conocida por su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente, y los turistas tienen un papel crucial en mantener estos estándares. Seljalansfos es más que una simple cascada. Es una experiencia sensorial completa que conecta a los visitantes con la poderosa fuerza de la naturaleza islandesa. Desde su impresionante caída de agua hasta la oportunidad única de caminar detrás de ella, este es un lugar que deja una marca indeleble en quienes lo visitan. Así que, si alguna vez te encuentras en Islandia, asegúrate de incluir Seljalansfos en tu itinerario. Es un lugar donde los mitos cobran vida y donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor.